Dos se van, tres llegan, se pegan, se pegan Las tengo como un imán, entro y la baby se mea Sin hacer fuerza se van, no viran, no viran No me importa el que dirán, si yo me estoy buscando el pan Dos se van, tres llegan, se pegan, se pegan Las tengo como un imán, entro y la baby se mea Sin hacer fuerza se van, no viran, no viran No me importa el que dirán, si yo me estoy buscando el pan Si por mí nadie lo va a hacer, despierto voy a jugar No tengo miedo a perder y siempre quiero ganar No me acuerdo sin beber y siempre quiero fumar No estás pendiente a tu mujer y yo estoy en su celular Ey, tú no ves el combo que está alrededor de mí Tú cruzas la raya y te van a poner en la cara un rifle color de un grammy Yo soy lo más chido, ninguno de ustedes posee lo que ellos tienen de mí Yo tengo dinero, vivo como puedo y me importa un bledo Los panas que tengo los cuento con mis cinco dedos El resto, los quince, casi todos salieron traicioneros Yeah, ni más ni menos fue, tampoco la primera vez En todos los combos tenemos un puerco que me da el plato de comida también Yeah Dos se van y tres llegan, se pegan, se pegan, se pegan Como un imán, entro y la baby se mea Sin hacer fuerza se van, no viran, no viran No me importa el que dirán, si yo me estoy buscando el pan Dos se van, tres llegan, se pegan, se pegan Se pegan como un imán, entro y la baby se mea Sin hacer fuerza se van, no viran, no viran No me importa el que dirán, si yo me estoy buscando el pan Juego, juego, vivo, en el bloque hay efectivo Revoltes en los míos, barrios y caceríos Fuego, fuego, bien prendido, dicen que estoy crecido Como me tiran piedra, por eso es que suena el río Yo soy una avalancha y me lo llevé dormido Estoy haciendo mi propio sonido Esto es lo más cabrón que tú has oído Que prende un filito el que esté conmigo Dos se van y tres llegan, se pegan, se pegan Se pegan como un imán, entro y la baby se mea Sin hacer fuerza se van, no viran, no viran No me importa el que dirán, si yo me estoy buscando el pan Dos se van, tres llegan, se pegan, se pegan Se pegan como un imán, entro y la baby se mea Sin hacer fuerza se van, no viran, no viran No me importa el que dirán, si yo me estoy buscando el pan Yeah Young Dias Viva el carrera Viva el torte, porque el arcomerá Viva el...! Viva el gobe jol Señor Llega al taz MC Entertainment Enzzy ¡Suscríbete al canal!